Acá están los confetis, ¿no? Donde uno deja su deseo y después el 31 los papelitos se vuelan por el aire de Manhattan. Bueno, esto no está permitido, pero yo voy a hacerlo, ¿eh? Martes 27 de diciembre, fríecito en la ciudad de Nueva York, menos 3 grados aproximadamente. Y en este momento te voy a mostrar cómo está la ciudad de Nueva York, precisamente en mi lugar de todos los días, con los preparativos para recibir el año nuevo, que será el 31 de diciembre a la medianoche, cuando marque el reloj las 00 horas y podamos recibir el día 1 del 2023. ¡Mira! Bueno, ¿cómo andan? Les traigo un nuevo video de cómo está el Times Square. Martes 27 de diciembre, cuando estoy haciendo este videíto y como ustedes pueden ver, ya están las vallas, porque el día 31 todo esto estará cerrado para recibir al público que acompañará al nuevo año 2023, que se va a iniciar obviamente el 1 de enero, cuando el reloj marque las 00 horas y el cartel 2023 se ilumine para de esa manera arrancar con todo el power el nuevo año, ¿eh? Bueno, entonces, ya están las vallas, el escenario principal se está armando, ahí lo tienen. Así que, a medida que vaya avanzando, te voy a ir contando con qué cosas me encuentro, ahí están los personajes, se pueden venir a tomar una linda fotito, ahí está Batman, Mario, está Mickey Mouse, está Elmo, pueden venir, tomarse la fotito, dejarle su propina, una propina generosa, obviamente, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, acá están los confetis, ¿no? Donde uno deja su deseo y después del 31 los papelitos se vuelan por el aire de Manhattan. Bueno, esto no está permitido, pero yo voy a hacerlo, ¿eh? Bueno, voy a subir por acá. Acá estoy caminando, estamos listos para tirar las mejores fotos. Los grandes contenedores de energía. Miren, ¿eh? Qué lindo panorama, ¿eh? Lo estás viendo en vivo y en directo en este canal de YouTube que se llama Mundial Usa Consejos. Sí, ¿por qué se llama así el canal? Porque obviamente te voy a estar tirando muchos consejos para tu visita a la próxima Copa del Mundo que se va a realizar entre Canadá, México y Estados Unidos, ¿eh? Bueno, Estados Unidos va a tener la mayoría de partidos. En realidad tendría que haber sido el Mundial de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Están los compañeros de la fotografía. Más vayas por aquí, que esto es lo que te quiero mostrar. Acá se va a armar otro escenario. Seguramente en el video de mañana lo vamos a poder observar. Pero hoy te lo muestro así, ¿eh? Esto va a ser día a día, minuto a minuto, cómo va cambiando todo el Times Square. Ya no se puede pasar. Ahí está mi amigo el fotógrafo, me está diciendo hola. Bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, quiero continuar caminando para ver con qué cosa nos encontramos. Hace mucho frío, abríguense si están llegando por aquí. Si necesitas comprar un chip con línea, puedes hacerlo aquí en T-Mobile. Si vienes y tenés mucho frío, puedes comprarte los gorritos, los anteojos para recibir el 2023. Los sombreritos, las gorritas. ¿Eh? Ahí lo tienen. Vamos a ver qué onda por aquí. Las vallas, ¿eh? Tienes que venir temprano si vas a recibir el año nuevo aquí en la ciudad de Nueva York, precisamente en Times Square. Tienes que venir temprano porque en cuanto se completa la cantidad de cupo de personas, no te dejan ingresar. Y estas vallas en realidad van a ser, van a estar aquí hasta la octava avenida, o sea que, y hasta la sexta avenida. O sea, no vas a poder ingresar por nada del mundo, ¿eh? Así que ven temprano, trata de, digamos, llegar con tus provisiones. No sé si dejan ingresar comida, creo que no, tampoco el agua, no hay baños, así que venite preparado. Bueno, aquí lo tienen.